El planazo familiar de Paloma Rocasolano, madre de la reina Leticia. El lado más maternal de Paloma Rocasolano salió a la luz una vez más con la hija de Telma Ortiz, nacida hace menos de un año. No es la primera vez que la vemos así, puesto que la reina Leticia y el rey Felipe contaron con su cuidado en numerosas ocasiones para encargarse de sus hijas, Leonor y Sofía. Esta vez, la enfermera se ha encargado de su nieta más pequeña y cumplió con creces, puesto que recientemente pudimos ver a una Paloma Rocasolano más cariñosa que nunca por las calles de Madrid. Últimamente, Paloma pasa mucho tiempo en la casa de su hija menor, Telma Ortiz, para cuidar de la bebé mientras sus padres atienden al deber que siempre está llamando. Sin embargo, eso no le impide a ninguna de las dos salir a divertirse un poco. La madre de la reina Leticia paseó con sus amigos en la gran ciudad de Madrid con la pequeña en brazos. Durante su paseo, un amigo de la auxiliar de enfermería tomó a la pequeña en brazos para hacerla jugar, y ella corresponde sin llorar o asustarse por el alejamiento de su abuela. Sin duda se portó fenomenal, un acto que esperamos sea recompensado por su amorosa abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!